Y bueno, más ya, mira, ya lo limpiamos, así que a Dios gracias que todo este tiempo, todo este sacrificio de toda esta gente, ¿no? Hay que agradecerle a Carucho García, a los bomberos voluntarios, a todas las escuelas, a los profesorados, a la universidad, a toda la gente común y corriente que colaboró para limpiar todos estos kilómetros de río, ¿no? Porque tenemos que ser conscientes de que ha crecido solo un poco un solo arroyo nada más, que es el arroyo seco, el de Chuchiras nada más, ¿no? Y que en la ciudad no llovió prácticamente nada en ese momento y tampoco en el Condor Guasi, pero bueno, las condiciones, digamos, han sido leves, de una crecida apenas, ¿no? Así que bueno, tenemos que empezar a pensar, esto creo que le tiene que servir de ejercicio a las personas que tienen ahora en sus manos determinar qué va a suceder con el río de los sauces, como es la justicia, ¿no? Porque cuando nosotros nos llamaban y nos preguntaban y nos decían, bueno, pero el cauce pasa por allá, ¿ves? Por aquella partecita que es, no, eso no es un cauce, eso es un canal, si se quiere decir así, de riego, que es lo que ha quedado, que está para aquel lado, ¿no? Para el norte. Pero el cauce es esto, es esto que está acá, vimos cómo creció en un ratito un poquito el agua nomás y veíamos cómo el cauce retomaba su curso, así que bueno, esto tiene que servirnos de ejemplo a todos, ¿no? Nosotros hemos limpiado, hemos hecho campaña, hacemos campaña en las escuelas, con la Escuela Ambiental Itinerante, se menosprecia todo tipo de actividad, se lo trata de tirar para otro lado, se lo trata de involucrar con, no sé, con algunas cuestiones políticas partidarias. A nosotros nos han tironeado mucho, para un lado, para otro, nos tironean como si nosotros fuésemos los responsables. Nosotros somos ciudadanos comunes y corrientes, que a través de ser una organización no gubernamental, no gubernamental, hacemos lo que podemos y como hemos tenido mucho apoyo de toda la gente, tanto de la delegación universitaria como de la Universidad Nacional de Córdoba, que bueno, que han trabajado para poder modificar todo esto, gente que se sumó con sus máquinas, como Carucho, Oscar Pintor, hay un montón de gente que ha colaborado para que hoy podamos ver esto así y no haya pasado mayores. Piensen que con la cantidad de basura que había en su momento, vos te acordarás, Alejandro, de basura, de... estaban todas mal marcados, digamos, el cauce por donde podía ir el agua en caso de una inundación, en su momento. Bueno, todos esos meses de trabajo de máquina han sumado para que no fuese una desgracia mayor lo que ha sucedido, ¿no? Recién me comentabas, Erika, ¿no? Qué importante sería que ese puesto que vemos nosotros aquí en la bajada del río, en donde están los juegos, sea el lugar que bomberos querían y solicitaban, ¿no? Para cuidar lo que es este sector que realmente lo necesita, ¿no? Claro, por supuesto. Bueno, miren su momento, ¿no? Estamos hablando hace tres años atrás cuando el proyecto estaba para que Bomberos Voluntarios en ese lugar trabajase como centro de interpretación y estuviese presente Defensa Civil, ¿no? Que la vemos tan ausente, tan ausente. Directamente yo no veo que exista más que los bomberos voluntarios articulando por un lado, la policía articulando por otro, pero es como que todas las instituciones desmembradas. Bueno, yo A, yo B, yo C, ¿no? Creo que acá hay que trabajar todos juntos. Entonces, bueno, en ese momento que se quiso utilizar ese espacio para eso, ahora vemos por qué la necesidad de... Si está abandonado esos baños, esa mugre. ¿Cuántas veces hemos estado ahí, Alejandro? ¿Cuántas veces lleno de aguja, jeringa, alcohol, excremento? ¿Cuántas veces en ese espacio que hoy sigue cerrado? Y los vecinos lo querían rescatar junto a Bomberos Voluntarios. Bueno, ahí sigue. Ni hablar de la pileta, ¿no? No, ni hablar de la pileta. La pileta realmente da tristeza, está con esos dos aros de básquet, los cuales se comprometieron de la municipalidad, bueno, a agarrar ellos ese espacio, a los bomberos al no agarrarlo. Y bueno, así sigue todo, o sea... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!